no hay más comentarios nos vemos espero que todos estén bien y ya saben si tienen dudas de la uve ahí tengo 56 videos en mi lista de reproducción no sé si alguno les sirva siempre les digo que trato de mostrarles lo más que puedo en cuanto a los documentos ahí está un video sobre eso les mostré de hecho el monitor de mi computadora para que vean que piden y si tienen que ser este originales y legalizado algo así no legalizado tiene que estar así que espero que les sirva algo de esos videos y les mostré también el examen de ubicación lo de mi estadía lo del título, cédula todo está ahí nada más pues si se van a entretener un poquito en buscar son muchos videos pero ahí está todo ¿no? bueno nos vemos ahora ¿cómo termino este en vivo? a ver no sé es la primera vez no ya es como la tercera vez que hago un en vivo pero hace mucho que no lo hacía ay cómo se le hace ay ya estoy viendo más mensajes a ver noe cabrera hola precisa ¿cómo estás? pues más o menos porque ya ves que estoy un poquito enferma tú me inspiraste a inscribirme me ayudaron mucho tus videos la verdad despejaste muchas dudas ay qué bueno que te pude ayudar tendré que seguir ya tienes más jejeje gracias gracias igualmente haz un video despejando dudas ay pero pues es que ay qué más qué más dudas tienen es que se los juro que yo trato de pues de grabarles y subirles lo más que puedo les digo hasta subilo del video que hice de la estadía el que le mandé a mi asesor ese video se lo subí aquí al canal les digo trato pues de de mostrarles lo más que puedo en cuestiones de documentos y de todas esas cosas yo creo que ¿por qué no mandan un un correo a control escolar? que son los que las pueden orientar un poquito más en cuestión de eso porque yo la verdad no pues ahora sí que yo no pues no trabajo ahí en la UVEC no sé mucho de esas cosas a mí no me ha tocado pues alguna situación así de en cuestión de entrega de documentos yo solamente hago pues ahora sí lo que la UVEC me va indicando y pues ya trato de mostrárselos alguien decía me llegó un comentario pero es que como veo quiere inscribirme para el próximo mes también tengo un video de cómo te pueden inscribir ahí les muestro paso a paso igual si quieres checarlo y ahora ¿cómo termino? miren no sabía que esto tenía filtros ya que ando viendo ¿por qué no me dicen chicos? a ver para no verme tan mal ando aquí ya y yo ¿por qué no me dicen que tienen hasta filtros en esto? miren ya me veo mejor aquí soy muy simpática ay qué bueno que les caigo bien les digo más seguido voy a hacer en vivo ya que les caigo bien ya que les agrado ¿cómo se?